hola saludos les traigo una recomendación de películas para que vean estos días quédense conmigo si quieren gritar las voy a dividir en tres categorías miedo las películas que han ido al verlas suspenso las películas que en este caso te dejan alterado al verlas y terror una combinación de ambas no hay que te aterran las películas muy bien la primera película es el exorcista esta película la considero de terror ya que muestran posesiones demoníacas partes bíblicas me da mucho gusto con sido de terror mater la siguiente película es la noche del demonio de la 1 a la 4 esta película está muy buena para que griten de la 1 a la 4 está muy buena las consiguió de terror éstas también se hacen de posesiones como se llama partes bíblicas de como los demonios quien posee a las personas de terror las siguientes películas son las de scaring movie de la 1 a la 6 las considero de miedo ya que estas son una pareja de las películas de espantos pero más que nada miedo porque se muestran escenas de las películas de espantos por si llegan a darles miedo a algunas de estas películas las siguientes son los hombres lobos los hombres lobos los considero miedo suspenso ya que la película te da miedo y te pone en suspenso cuando sale el lobo y todo eso no las que les recomiendo es un hombre lobo americano en parís un hombre lobo americano en londres bad moon en una maldita que están muy buenas no están muy buenos los hombres lobos la siguiente película es la de despertar de diablos también ha conocido de terror del 1 a la 2 ya que muestra como unos jóvenes despertan al demonio y los posee en una cabaña no es de terror también con esta me parece que grita en la siguiente película es para los peques mickey el club de villanos esto es una película donde mickey le cuenta historias de terror a sus amigos están muy buenas se las recomiendo la siguiente película es de disney la leyenda de sin cabeza está la conciencia de miedo y al cambio no le daban bien sin cabeza y si da un poco de miedo quien sin cabeza la verdad se las recomiendo la siguiente película es inframundo se las recomiendo es una película entre guerra de licántropos y vampiros te la conciencia de miedo pues te dan a menos los vampiros o los hombres lobos pero están muy buenas la evolución revolución de los laikans despertar las guerras de sangre muy buenas inframundo la siguiente es jeepers creepers el demonio 1 2 3 4 y está muy bueno la cocina miedo ya que si da miedo el demonio y están parecer a recomendación prescriptores las siguientes son las leyendas estas igual son animadas para los niños conciencia de miedo por las temáticas que manejan que es la nahuala la llorona las momias el chupacabras y pero está muy buena se las recomiendo la siguiente es trick or treat se aplica la cocina de suspenso ya que trata de varias historias de terror miedo suspenso ya que trata de varias historias de terror y muestra una de hombres lobos una de un autobús que se hundió en un lago escolar y una de un monito que al parecer se sufría a las personas si no le dan un dulce no muy buena película se las recomiendo trick or treat o dulce de trato las siguientes son las de la lorona está muy buena miedo suspenso está muy padre esta película me gustan está muy padre si da un poquito de miedo el aro la siguiente es verdad o reto esta película concibe suspenso ya que trata de como unos jóvenes y al parecer juegan un juego demoníaco el cual nos hace cumplir la verdad o reto o los va a ir matando uno por uno no muy buena película se las recomiendo de suspenso ésta también vuelcan un poco la siguiente es de johnny deeb slip y hadown esta película actúe johnny deeb como un policista muy buena está concibe terror ya que es del cliente sin cabeza y lo mismo no suspenso un poco por por la temática y todo está muy padre yo he fijado las dientes de beatles y ésta posee de miedo por la por así por las escenas que sacan que son cantadas y que están en el limbo muy padre es de comedia está muy buena pizza y ustedes recomiendo sombras tenebrosas también la cuestión de miedo por las escenas por así que los monstruos que sacan lo que es el hombre lobo las brujas y los fantasmas y llegan al miedo pues sólo concibe miedo pero está muy buena es una historia que me gusta mucho se las recomiendo sombras tenebrosas la siguiente también son animadas las consigue miedo por los dibujos que tiene el extraño mundo de jack frankie winnie el cadáver de la novia el extraño mundo de carona está tan padres pero si están un poquito por sus dibujos y si dan miedo por eso la consigue miedo la siguiente la consigue suspenso felices de tu muerte esta es de la 1 a la 2 está muy buena esta nos relata como una muchacha muere cada día hasta que descubre quién es sino que al parecer es un loco no muy buena película les digo de esto está muy bueno la siguiente es de suspenso destino final está muy buena la película como nos muestra como después de un accidente al parecer hay un destino un designio y todas las personas que están involucradas de accidente que se salvaron al parecer tienen que morir muy buenas no las que más me gustan son la 1 la 3 y la 4 no la 1 porque al parecer nos quiere sacar que la muerte era partícipe de este designio y al parecer les ponía las trampas a las personas para que se murieran ya posteriormente las demás la 2 la 3 la 4 la 5 empezaron a sacar que era más como accidentes pero está muy padre no el suspenso que manejan y todo la 4 hay una segunda premonición muy buena película se las recomiendo destino final de la 1 a las 5 están muy buenas la siguiente película es la de sales lot la hora del vampiro está la consigue de miedo suspenso ya que trata de un vampiro no de así como la profesora comentamos parece la recomendación es la hora del vampiro y salen los retos no el revés a sanitario las siguientes de miedo las de eso no están buenas dan miedo a éste a él me da más miedo a las primeras no la de ir la primerita no es pero están buenas las de las recomiendo la siguiente también de miedo la de hansel y de este cazador de brujas por los así que por los monstruos que sacan no porque te pueden llegar a esos monstruos pero está muy buena la película se las recomiendo hansel y de la siguiente es el último cazador de brujas se interpretaba por bien dice como el estelar y también está muy buena pero igual no por por los monstruos que son las brujas que ven algunas peonas y por eso la ponemos de miedo pero está muy bueno la de casta del fantasma gasparín era amigable se la recomiendo por el niño está muy buena estas son más de comedia animal no está muy bueno está entre nosotros la película de terror que te gritas porque trata de como una en un coche atropella en una persona y este fantasma trata de vengarse de ellas no un poco da miedo si gritas con esta película está muy buena la de están entre nosotros se las recomiendo mucho la maldición la maldición de la madre es muy buena también con estas gritas es de terror está la conciencia de terror porque al parecer este las casas ven que hay casas que dicen que están malditas al país esta es una casa que está maldita y todo lo que sucede no este es de terror y está muy buena se la recomiendo la maldición de la una de las tres igual que están nosotros son películas para gritar la maldición de brash hollow que está en este está muy buena porque esta película trata de como los adornos cobran vida está muy padre está la conciencia de miedo por si llegan a miedo los adornos no pero está muy padre están en payas hombre lobo está muy buena se las recomiendo la siguiente es hubi halloween de halloween de cubi que nos muestra también este de miedo está buena nos muestra cómo celebra hubis o halloween la siguiente película es el conjuro también esta viene de la noche y el demonio también ha considerado el terror ya que también muestra posesiones partes bíblicas está muy buenas con estas también gritas de la 1 a la 2 el conjuro está muy buena se las recomiendo la monja está también esta película está muy buena viene de las del conjuro y esta película también gritas mucho está muy padre la conciencia de terror porque grita se la pasa gritando suspenso terror pero está muy buena la monja se las recomendó los gaming esta película también está muy buena la 1 la 2 muestra unos este monstruitos la considero de miedo ya que usted puede llegar a dar miedo estos monstruitos o algunas escenas que manejan de suspenso que si llegas a brincar muy buena los gremi campus una película navideña que nos muestra este a un santa claus malvado en este caso está muy tan si da miedo la conciencia de miedo por los monos que saca por eso la conciencia de miedo pero está buena para ver se las recomiendo el llanto del diablo nothing left to fear también está la conciencia de terror ya que trata de como una familia llega un pueblo de parece hay un demonio que los quiere poseer no está la conciencia de terror está muy buena con esto también grita se las recomiendo la maldición de charles está la conciencia de suspenso ya que trata de comunicó las que sale con su hijo a pedir dulces y al parecer su hijo queda atrapado en otro mundo no como salen y no está muy para estar conciencia de miedo suspenso está muy padre se las recomiendo salen y al final nicolas que pues así estamos para deber al estamos parecer las recomiendo la siguiente es de walking de la conciencia de miedo por si te llegan a dar miedo a los zombies pero aquí yo creo que los que más miedo son los seres vivos estamos para demostrar cómo es cómo conviviríamos estos con los zombies no muy padre y los zombies todos muy buena serie la siguiente es el rito también la conciencia de terror porque también maneja posiciones todo está en partes bíblicas les digo estas películas materna no pero eso las conciencia de terror la siguiente el habitante también igual de posiciones también este exorcismo y todo eso también las conciencia de terror el choque está las considero de miedo ya que es un muñeco el cual va matando desde que da miedo a la película está buena se las recomiendo en el segundo también otra película que les recomiendo de terrores también con estas gritas también de posiciones pero esto es materna no está bueno y por último el amanecer de los muertos una película que da miedo está trata de zombies está buena y estación zombie o tren a busan 1 y 2 que está muy buena esa también trata de zombies trata de cómo se infesta a todo el mundo de zombies muy buenas películas se las recomiendo si quieren ver estos días en estas noches películas de terror y gritar un poco nos vemos no olviden suscribirse de compartir darle like y comentenme que les pareció el vídeo que películas ya han visto un poco no dan miedo nos vemos